No soporto que la gente sea injusta con nosotros porque lo hace Kusein. Porque Fatma culpó a Omar. Lo humilló durante todo este tiempo frente a todos. Hizo lo mismo con mamá. Sus insultos se empeoraban cada vez, así que yo dije la verdad sobre Sibel. Yo pensé que Bequir sabía. Desearía no haber hablado. Nunca más hablaré. Ojalá Dios se llevara mi alma. Tranquila. Deja de decir cosas así, querida. No tienes la culpa. Lo iban a saber de todas maneras. El señor Bequir murió frente a mis ojos. Yo lo maté, José. Lo maté. Tú no mentiste, Melinque. Fue Sibel quien lo hizo. ¿Acaso no era mensajera? ¿Mentiste sobre eso? ¿Era mensajera? Pobre hombre, no pudo aceptar lo que su hija hizo, ni que tú se lo dijera. Estaba viviendo su vida en una silla de ruedas y no sabía lo que su hija estaba haciendo. Melinque, por favor. Siempre dijiste que había algún problema con Sibel. Se arruinó ella misma, a su padre. También a Omar. Y nos arruinó a todos nosotros. ¿Cómo podré seguir viviendo? ¿Cómo, madre? Lo harás. A veces la gente tiene que soportar un dolor mucho más inmenso. Mamá. Dime, hijo. ¿Mi papá va a venir y me va a contar un cuento como el otro día? Oh, cariño. Papá trabaja demasiado. Va a venir. Vamos, métete a la cama. Y te voy a contar un cuento que te va a encantar. Está bien. Corre. Joséín. Contesta. Puede ser algo importante. No lo haré. Vamos. Vamos, cariño. Cierra tus ojos y duerme. No lo haré. No lo haré. No lo haré. No lo haré. ¿Bajar? ¿Qué pasa, Bajar? ¿Quién te dijo que estaba aquí? Dime. No importa quién me lo dijo, Levent. Vas a contarme la verdad. No voy a contarte nada. Sal de aquí. Voy a hacerlo. Voy a irme, pero solo lo haré cuando me respondas. ¿Cuál es tu problema? Dime. ¿Acaso pensaste que podías dejarme fuera de las cenas de negocios? ¿Pensabas que no ibas a ver que fuiste a cenar con Elif anoche? Si quieres hablar de negocios, podemos hablar en la empresa. Pero esos temas no tengo por qué hablarlos aquí. ¿Crees que soy estúpida? ¿Piensas que no sé que todo lo que quieres es estar con Elif? Nunca te olvides de esto. Puedes dejarme, pero nunca permitiré que estén juntos. ¡Nunca! No creo que tenga que pedirte permiso. Lo harás. Lo harás y no permitiré que estés con ella. Bueno, en verdad llegas un poco tarde para eso, Bajar. Cada vez nos estamos acercando un poco más ella y yo. Y me preguntaste si estaba enamorado de ella, ¿cierto? Ahora estoy seguro, Bajar. Estoy enamorado de Elif. Ahora que tienes tu respuesta, puedes irte. Para que pagues por esto. Lo haré. Después, la princesa vuelve a su propio mundo. ¿Y al final el periodista muestra las noticias? Está tan enamorado de ella que no puede hacerlo. Ah, es un hombre de verdad. Bueno, y el hermoso amor a primera vista que empezó en Roma termina con un final muy triste. Pero que se hayan separado no significa que su amor se haya terminado, ¿cierto? Es cierto. Es cierto. La vida hace que se separen, pero su amor no termina. No debería. El amor es diferente a una relación. La manzana no tiene por qué amarte solo porque la amas. No inventaron esa frase por nada. El amor de verdad nunca envejece. Incluso en nuestros tiempos. Es cierto. Ah, mira la hora que es. No me di cuenta. Es muy tarde. ¿Y qué dices? ¿Nos vamos? Sí, mejor. Mañana será un día difícil para ti. Toda esta pesadilla acabará mañana en la noche. ¿Cierto? Cierto. Se va a acabar. Tengo que entrar sola al hotel, ¿verdad? Tengo que entrar sola al hotel. Perdona, mi hermana. Roma, Italia. Mira, ahí trabajaba en el último piso. Tuve que estar como aprendiz en el último año. Aprendí muchísimo en ese lugar. ¿No te daban ganas de regresar a Turquía? ¿No? O sea, el negocio iba bien, tenía novio... Ah, no, no hablemos de los novios. No quiero hablar de ese tema, por favor. ¿Por qué? Hiciste una pregunta y ahora no quieres la respuesta. Después de todo, mis exnovios también son parte de mi vida, capitán. Demasiada información cansa al cerebro. No deberías saber tantas cosas, ¿entiendes? Yo tengo una pregunta. ¿A quién besaste por primera vez? ¿Y esa pregunta? No recuerdo la verdad. No sé. Te rascas la cara, miras para otro lado, es obvio que mientes. Estoy esperando. ¿Quién fue? Vanu. Su nombre era Vanu y era la hija de nuestro vecino. Nueve años. Ajá, niños. Sí, y fue un besito de niños, pero... Yo era tan tímido que el otro día ni siquiera me atrevía a salir de casa. Mi primer beso es una buena historia. Ajá. ¿Capitán? Si no lo conociera, diría que tiene celos de su exnovia. No, Elif, no eres mi exnovia. Ah. Así que no merezco ser tu exnovia, ¿cierto, Omar? Oye, no hagas eso. ¿Qué tiene de malo que lo haga? ¿Por qué no podemos hacerlo? Omar, no podemos. Por favor, trata de entender. Ya te lo dije. Elif, espera. Omar, por favor, no insistas. Me prometiste que ya no íbamos a pelear. Íbamos a empezar una etapa nueva. Elif, no quiero pelear. Solo quiero una respuesta. Ese día. ¿Por qué me dijiste que no me amabas? No voy a hablar de eso. Elif, mira, no fue la primera mentira que me dijiste. Pero te aseguro que fue la que más me dolió. ¿Por qué piensas que es una mentira? Esa mañana yo estaba... Sé que el comandante te contó la verdad. Por esa razón yo no iba a venir a Roma. Tuve una pelea con él y él me sacó de la operación. Pero aún así vine aquí. ¿Por qué viniste? ¿No adivinas? Elif, yo estaba loco por ti. Me ocultaste algo y terminaste la relación. ¿Nosotros teníamos una relación? ¿Y qué era entonces? Te busqué y te confesé mi amor. Te dije que estaba bien que olvidaras el pasado. Pero nada fue importante para ti. Me dijiste que se había terminado mirándome a los ojos. ¿De verdad? ¿En serio yo tengo la culpa otra vez? Yo no me he olvidado de las cosas que tú hiciste. Te pedí que me perdonaras porque mi familia estaba en peligro. Tenía que hacerlo. ¿Y tú qué hiciste? Me diste la espalda. ¿Qué? Tú me mentiste, Elif. Tenía que hacerlo. Si estabas enamorada de mí, no había ninguna excusa para terminar. Eso sí que es nuevo. Tú con la mente cerrada. Ni siquiera querés escuchar lo que te digo. Oye. Está bien. Está bien. No importa lo que pienses. Pero por favor, escúchame. Tú estabas mintiendo incluso en los momentos en que querías hacerme feliz. Cuando comienzo a construir confianza, tú la destruyes. Una relación no puede ser sólida si hay mentiras en ella. Ya es suficiente. Solo por una vez piensa, ¿cómo hubieras actuado si hubieras estado en mi lugar? Estoy tan cansada de tus acusaciones. Te mentí. ¿Te parece bien? Soy una mentirosa. ¿Estás feliz con eso? ¿Estás feliz con eso? Maldita sea, Omar, tenías que echarlo todo a perder. ¿Puede llamar a la habitación otra vez, por favor? Sigue sin responder, señor. ¿Y tú dónde estabas? Señor Sami, esta ciudad es como mi casa. Solo fui a caminar. Está bien, solo estaba preocupado. Bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Número desconocido. ¿Aló? ¿Cómo estás, cuñada? Lamento no haber venido a darte la bienvenida. Tenía cosas que hacer. ¿Vas a venir mañana? ¿Por qué? ¿Piensas que sola no podrás hacerlo? Te fue muy bien la primera vez que lo hiciste. ¿Cuál es el problema? Metin, no tengo tiempo para esto. Vas a estar mañana, ¿sí o no? ¿Puedo saber por qué sigues preguntando? Para saber el plan. ¿No te parece que tengo que saber con quién me voy a encontrar ahí? Ah, claro. Los detalles son importantes. Me encanta que mi cuñadita sea tan atenta a los detalles. Si no me dices, voy a colgar. Sin ofender, creo que me quedo con la otra hermanita de Nilser. Aléjate de Nilser. Elif, cuñada, ¿qué te parece si dejamos la terapia familiar para otro día? Quiero hablar de negocios ahora, así que escucha. Te encontraré mañana. Mis amigos ya te dijeron que será un banco diferente. Estarás frente al banco a las once. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Ya escuchaste bien, será a las once. ¿Está claro? A las once. ¿Entiendes? ¿Capiche? Ahora acuéstate y duérmete. Oye, soñarás conmigo. Hola, señor. ¿Dónde has estado, Omar? Caminando por ahí. ¿Con quién? Metin está aquí. Me llamó hace un rato. Señor, ¿qué pasa? Metin apareció. Llamó a Elif. Su Alteza ya está en Roma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás, cuñada? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Nuevo mensaje, Omar. ¿Estás bien? Estoy un poco asustada y nerviosa. ¿Qué pasa? Es normal. Realmente estás molesto. ¿No estás molesta también? ¿Puedo subir en cinco minutos? Solo cinco minutos. Hay algo que quiero darte. Sí. Sí. Mensaje enviado. No. 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 Espero que sea algo que valga la pena para que me despiertes a esta hora. ¿Qué es eso? Pinocho. Parece que no eres una mentirosa. Mira, tu nariz no crece más que la de Pinocho. ¿Y ahora te das cuenta? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No podías dormir? ¿Crees que mañana lo voy a poder hacer bien sin echar a perder la operación? Sí, lo creo. Si no, no elegiría este camino. No te pondría en peligro, Elif. ¿Y si...? ¿Y si surge algún problema y no puedo resolverlo? ¿Qué va a pasar? Todo estará bien. Confía en mí. Mis ojos no mienten. ¿Qué va a pasar? Ven aquí. Todo estará bien. Yo estaré comunicado contigo. Te protegeré aunque me cueste la vida, Elif. Atraparemos a mi team. Luego todo habrá terminado. Tenemos, Waterloo. Moe. Kubo. Lo peor. у. Si, me lo pido cae. YouTube pasa la mueclipita cara que no tiene paymentimoto. También pensada remonaestructura. Cu epsilon. Recicla. еру здесь Baptist. ENTENT CAROLierto. Buenos días. Buenos días. Omar. Dime. No te vayas. ¿Qué? Aún nos quedan dos horas. Qué bueno. Tomemos un desayuno italiano antes de que todos despierten. ¿Qué me dices? Buena idea. Pero al señor Sammy no le va a gustar nada. No, déjamelo a mí. Llegamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué le voy a decir al señor Sammy cuando me pregunte por qué arrendé un auto a esta hora de la mañana? Bueno, pensaremos en eso cuando lo pregunte. Rápido conduce, señorina. Muéstrame los lugares de esa película. Vas a probar el mejor desayuno de Roma. Quizás no es pan de pimentón tostado, pero encontré cosas que te van a hacer muy feliz y te van a gustar mucho. Tenemos algunos croissants salados para hacerlos pasar por mis panes de pimentón. Cuando viví en Roma, una de mis cosas favoritas era sentarme a desayunar aquí. Yo odié esta ciudad cuando vine por primera vez. Cada calle y lugar revivía mi dolor. ¿Y ahora? Es la ciudad más hermosa del mundo. Es tan hermosa que a uno le hace olvidar su dolor o sus problemas. Tiene solo una regla. Perderse aquí y ser feliz. Quizás alguna vez podríamos venir aquí solo a perdernos. ¿Por qué no? Aún no has visto nada. La vas a amar una vez que la conozcas. Bueno, a mí no me importa que sea Roma, Singapur, Nueva York o la ciudad que sea. Siempre y cuando esté contigo. Mientras tú estés conmigo, Elif, cualquier ciudad puede competirse en Roma. Ah, mira la hora que es. Quiero seguir paseando. Bueno, entonces caminemos mientras desayunamos. ¿Está preparado, Capitán? ¡Vamos, señorita, pregú! ¡Vamos! Gracias. 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 ¿Qué te parece? Me gusta mucho. Me alegro. Entonces ya eres adicto a Roma. No tienes salida. Es algo que se vuelve inevitable. Algún día va a volver de una u otra forma, capitán. ¿Por qué querría irme? Estoy feliz con esto. Estamos hablando de Roma, ¿cierto? Sí, eso creo. No lo sé. Tenías razón. Linda ciudad, señorita. Pero no tanto como tú. Si no valoro tu belleza, no merezco ninguna belleza en el mundo. ¿Te gustaría empezar de nuevo conmigo? Solo si pasas la prueba. ¿Qué prueba? Ven conmigo. Ven. ¿A qué lugar misterioso me llevas ahora, señorina? La Boca de la Verita. ¿Y entonces? Entonces, esta es la prueba. Oh. Me trajiste al sitio equivocado. ¿Qué haremos aquí? Vamos a saber si alguno de los dos miente. Tu turno. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Mmm? ¡Ah! Eres un tramposo. Viste la película y te la tuve que contar entera. No, Elif, en serio. Te juro que no la vi, pero me la contaste tan bien que la tengo en la cabeza. Bueno, pasaste la prueba. No importa lo que pase. No voy a mentirte, aunque crea que es una mentira buena. ¿Lo prometes? Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Lo prometo. Muchas gracias. ¿Dónde está Omar? ¿Sigue durmiendo? Lo prometo. No. Ah. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué más puedo decirte? ¿Qué más puedo decirte? ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué pasó, Medin? ¿Te vas a retirar? Parece discurso de despedida. Es solo la excitación. Nada más. Veamos entonces. Veamos. ¿Cómo está el IF? ¿Está lista ya? Sí, está lista. Se está ocupando del trabajo. Se va a volver una adicta. Sin darnos cuenta, nos superará. Esa muchacha está bajo tu control, ¿verdad? ¿Estás seguro de que Omar no lo siguió hasta allá? Le dije que esta vez me pondría a prueba por usted y me sigue preguntando como si fuera un novato. Ya lo tengo todo resuelto. ¿Quién cree que soy? Y tampoco he olvidado el asunto ese del capitán. Créame, estará solo el IF. Ella es mi felicidad futura. Entonces no arruines tu propio futuro, Medin. Asegúrate de comportarte bien. Y de terminar esta misión como debe ser. Buena suerte. Tu auto está aquí. Está a tu derecha. Adnan te llevará al lugar de encuentro. Escúchame siempre y no hagas otra cosa que lo que yo te ordeno. Bueno, si algo pasa, di nuestra contraseña. No lo olvides. No te preocupes, estaremos aquí. Vamos, vamos. Estamos atrasados. ¿Los tres salieron del hotel? Bien. Sigue haciendo eso y llamarás la atención de todos, ¿no ves? Piénsalo un poco. ¿O acaso quieres arriesgar la felicidad de tu hija? No, ¿cierto? Entonces, encuéntrate con ella y acompáñala hasta que encuentre a nuestro hombre. Está bien. Bien, niña, te estoy agradecido. Ya sabes lo que debes hacer.